Pezimbaure es el papá de la chica y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Pezimbaure? Buen día. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo andás? ¿Vos me conocés a mí? Sí, sí. Hemos hablado varias veces, ¿te acordás cuando estaba en la otra radio? Me acuerdo, me acuerdo, Jorge. Sí, sí, yo te acordaba. Contame cómo está la situación ahora de tu hija y, bueno, ¿cómo están? Sí, ahí están, viste. Están no leídos. Están en mi casa, porque yo tengo en mi casa y tenía una nena de 15 años y, bueno, le di lugar en la habitación con ellos, están dormiendo con ellos. Casualmente están dormiendo con ellos. Fue una desgracia terrible. Jorge, ¿no había nadie en ese momento? No, no, en la casa de ellos no. Estaba yo solo adelante y estaba mirando el partido de Racing porque no hay que echarle la culpa a nadie porque acá no entró nadie a quemar, ni a robar, ni nada. O sea, ¿ustedes descartan que haya sido alguien que haya...? Sí, 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 sí. Yo lo doy por hecho porque, aparte, yo tengo un perro que es un pibuy y muerde y lo tengo suelto porque ellos viven en el fondo, en el patio. Yo tengo todo bien cerrado para que el perro no salga a la casa, no muerda. Bien cuidado, con agua, con comida, todo como corresponde. Y ellos se fueron a la cena, fueron a los cursos y yo me quedé solo. Y en mi casa mi señora y mi hija, y la otra que vive, tengo otra hija más que vive conmigo, yo también trabaja en APAN, yo estaba en el comedor, tengo un colchón, lo pongo en el piso y el ventilador se me bajaba, se me bajaba y digo, ¿qué pasa? Alguien me está jodiendo con la luz, digo yo. Y yo le digo, no, terminé el primer tiempo de Racing y fui a mirar para afuera. Y afuera no veía nada, no vi nada. Y digo, puta, no hay nada. Y salgo para atrás y ahí veo, tengo una ventana que va para atrás, para el fondo y como ahí veo la llama tremenda y salgo corriendo para el fondo. Y a la casa de mi hija. Qué bárbaro. No le quedé nada. La verdad es que me da mucha pena esto. Jorge, ¿cuánto hace...? El equipo trabaja y todo, pero me da mucha pena y no me meten y no estaban adentro. Ellos tienen un bebé de unos nueve meses, ¿no? Tiene un nené de nueve meses, sí, sí, sí. Ahora que justamente estaba conmigo, estaba tomando mate ahora y ya estaba levantado conmigo. Qué bárbaro. ¿Y qué crees que pudo haber sido un desperfecto eléctrico lo que originó el fuego? Sí, 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 un desperfecto eléctrico, sí, sí. Porque yo le paso la luz a eso y que se realiza, a mí no me gusta andar con mentiras. Yo le paso la luz y seguro que han dejado algo enchufado y hizo una descarga por mucha calor. Pero fue una cosa increíble. En media hora no quedó nada, nada, nada quedó. No le quedó nada, pobrecito. Bueno, imagino que con esto todo, ¿no? La necesidad de todo, desde ropa... La verdad que es verdadero en ese sentido. La gente es muy buena en ese sentido. La verdad que sí. Jorge, ¿y cuál? Aquí estuvo Ramos, ya acá estuvo, y me ofreció ayudarme y, ¿cómo es? El Luisito Ferrari también vino ayer, después vino Peteco también. Ajá. No, me ofrecieron ayudarme y le vamos a solucionar el problema a estos chicos. ¿Y desde la municipalidad le brindaron alguna ayuda a tu hija desde la municipalidad? Y desde la municipalidad le trajeron una cama así de dos plazas y después un matrimonio le trajo un colchón de dos plazas, que ustedes le habían traído una cama, y están, bien, están durmiendo en mi casa ahora totalmente. El chico trabaja en la municipalidad, en la basura, este, como es, anoche no puedo estar... Sí, yo están, yo los miro a ellos y es triste. Qué bárbaro. Es triste lo que vos luchás, lo que hace el fuego, yo le decía ayer, lo que hace el fuego, que en media hora no te deja... El agua es jodido, pero el fuego no te deja, en media hora no te deja nada, nada, porque no le dejó nada, 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 nada. Vino la chica, ella que también es pariente mía, Andrea Mossi, cuando se le había quemado y vino... Sí, claro, ella se le quemó una casa ahí muy cerca de la de ustedes también, ¿no? Claro, sí, sí, pues yo por la depuradora y yo vivo acá en Macedero 1202. Claro. Jorge, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la necesidad urgente que tienen hoy? ¿Qué es lo que...? Y ahora ellas necesitarían material, ropa la gente ya colaboró mucho, ropa ya trajeron mucha ropa, comer, yo la agradezco mucho, y le doy gracias a Dios que los tengo vivos. Claro. Este, necesitarían una cocina, la garrafa no se va a poder usar porque yo tenía un miedo a ver, porque la garrafa hasta que había cambiado de color ya, porque no se puede usar, me dijeron Mario, no la usé. Aparte a mí me conocen mucha gente. Sí. Yo me llevo bien con todo el mundo, tengo mucha gente que conocía y muchos pensaron que era mi casa cuando se enteraron. Bueno, entonces, una cocina... Eso es porque hubiera agarrado el cable y se hubiera prendido fuego a mi casa también. Claro. Entonces, una cocina, una garrafa y obviamente materiales. Sí, una cocina, una garrafa y material. Ahora lo que necesitamos es material. En Madrid yo por ahí empecé a levantar de vuelta, hay una pieza de material y hace unos 15 días habían hecho el baño, ellos también porque un baño de material, reventó el inodoro, no, no quedó nada, lamentablemente no quedó nada. Bueno, ¿dónde recibe las donaciones, Jorge? Yo también. ¿Que dónde recibe las donaciones? Acá, en mi casa, en mi casa. En Acevedo 1202. Acevedo 1202. Acevedo 1202, sí. Se encuentra San Cielo y yo en mi casa. 12002. No, pero la gente viene anoche, hasta anoche, no sé hasta qué hora, la gente colabora con cosas, la verdad que muy bien. Estoy agradecido en ese sentido porque yo ya le dije a mi hija y a mi cherno que cuando usted dice, mirá, tengo una cocina. No, si ya tenemos, no, otra más no, porque ojalá que no le pase más nada a nadie, pero por ahí la puede necesitar otra. No me gusta aprovechar algo por su vida. Claro. Para que te den de todo. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido y bueno, ojalá que lleguen todas las donaciones que necesitan y que se puedan reponer de este momento, Jorge. ¿Eh? Que ojalá que lleguen las donaciones, digo, se puedan reponer de este momento. Sí, sí, gracias a Dios, la gente, la verdad que la gente de la cámara, en ese sentido, es muy buena la gente. Sí, sin dudas, sin dudas. Sí, 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 porque siempre en cosas así que han pasado, yo sé, Andrea estuvo ayer conmigo, vino a tomar mate conmigo ayer la tarde y le trajo ya también, porque yo también colaboré cuando a ella le pasó, también le di una cama, le di un televisor, colchón, este, coma. Ah, y entonces dice, por ahí, ¿viste? No, cosas por ahí, algún televisor para el nene, ¿viste? Para ponerlo en la habitación que está con mi nena para que mire los dibujitos, porque es terrible, conmigo gatea, toma mate, es una locura. La verdad que si hubiera pasado algo diferente, no sé, me estaría hoy. Qué bárbaro. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Bienvenido, gracias, ¿eh? Jorge P. Sinbaure, su hija Celeste se le prendió fuego a su casa en la noche del sábado, bueno, allí obviamente ahora la etapa de reconstruir, ¿no? Lo más difícil de todo esto. Un padre que se notaba muy choqueado, muy dolido, y como decían, el peor escenario, haber salido de su casa y darse cuenta que era la vivienda de su hija. De su hija, sí, sin dudas. Gracias.